Compañeros, ha llegado el día, el día en el que Alpha va a hablar, el día en el que Alpha va a dar su opinión personal acerca de Call of Duty Modern Warfare 3. Los que me conocéis sabéis de sobra que no me callo a nada, digo las cosas tal cual las opino, tal cual las veo, sin necesidad de hacer la pelota a nadie, sin miedo a posibles represalias. Es más, sé que después de este vídeo mi relación con Activision se va a deteriorar bastante si no es que se rompe. Porque sinceramente no tengo problema, si este es el precio que tengo que pagar por dar mi opinión y por ser sincero ante mi público, estoy dispuesto a pagarlo. Porque amigos, hoy os traigo mi opinión personal acerca de Call of Duty Modern Warfare 3. Mi opinión final, tras una semana jugándolo todos los días durante varias horas, creo que llega el momento de hablar. Creo que tengo ya el conocimiento suficiente como para poder formar una opinión con sentido. Repito, es mi opinión personal, no tienes por qué estar de acuerdo. De hecho, como siempre digo en estos casos, está bien si no estás de acuerdo. Te ánimo a que dejes la tuya con respeto aquí abajo en los comentarios. De verdad que me encantaría leer qué es lo que opina la comunidad acerca de este juego. Como siempre chicos, mi intención es no dejarme nada. Así que empecemos por el principio, empecemos por la campaña. Ya hice un vídeo dedicado a mi opinión sobre la campaña, así que iremos muy rápido hablando de este tema. Empezaremos siempre por las cosas buenas. Y en la campaña, para mí lo mejor que tiene, sin duda, es que se acaba muy rápido. Es tan mala que lo mejor que tiene es que apenas dura unas poquitas horas. Así que es lo único bueno que puedo decir. Cosas negativas. El diseño de nivel es penoso en el 99% de las misiones. Las misiones de mundo abierto no tendrían que haber salido. Se sienten vacías, se sienten incompletas, sin hacer. Se pierde ese efecto wow que siempre ha tenido la campaña de Call of Duty gracias a no tener misiones de mundo abierto y que todo esté scripteado. Las armas son todas del Modern Warfare 2, excepto 3 o 4, lo cual demuestra el poco cariño que hay ante este producto y la falta de tiempo que han tenido para desarrollarlo. Los gráficos son horribles en comparación a otros años, excepto en las cinemáticas, donde sí que cumplen de sobra. A mí en lo personal me fue muy, muy mal en rendimiento. Sé que a mucha gente le ha ido muy bien, pero a mí en lo personal me ha ido muy mal. Con un ordenador que no es que sea malo, precisamente. Así que, en fin, otro punto negativo sin duda es la duración. Os he dicho en plan de broma que lo único bueno es que termina rápido, pero realmente si lo piensas, no. Porque por cada euro invertido, por cada dólar invertido, obtienes mucho menos del producto, que encima su calidad es mucho más inferior. Así que sí, la duración es totalmente insuficiente. La campaña más corta de la historia de Call of Duty, nefasto. Pero es que si dijese, bueno, por lo menos es intensa, es increíble. No, no es el caso. Otro punto negativo es que no tiene ritmo. Cuando va a arrancar, termina ya, pasa como con la de Vanguard. Pero claro, la diferencia con la de Vanguard es que la de Vanguard no estaba enteramente reciclada. Cosa que aquí sí que ha ocurrido. Además de esto, otro punto negativo es que el desarrollo de personajes es ridículo. Makarov es ridículo, parece anormal. No impone nada, a diferencia del original. Hace cosas sin sentido. Las misiones que había intentado replicar del Modern Warfare 2 original como nada de ruso, lejos de haceros spoiler, no tiene nada que ver, no consigue impactar. Son nefastas, son absurdas, son una pena. Además de esto, se acompaña a la campaña con que no tiene banda sonora. Es el primer Call of Duty de la historia que no tiene banda sonora, que acompaña en momentos puntuales o principales de la campaña. Está todo el rato en silencio, en vacío. ¿Dónde quedan esos días de las obras maestras de Hans Zimmer? Acompañando nuestras misiones, nuestros momentos icónicos, esos instantes que se nos quedaron grabados en la retina. ¿Dónde está esa sensación? Ha desaparecido por completo. Es, para mí, la peor campaña que han hecho nunca. Hasta ahora, era la de Vanguard. Pero como os decía, por lo menos, por lo menos, la de Vanguard, además de durar más, es original. No está completamente reciclada. Así que, teniendo en cuenta que esta campaña es completamente reciclada, que dura menos y que es igual de mala o peor, el cómputo global hace que, para mí, tenga sentido afirmar que estamos ante la peor campaña de la historia de Call of Duty. Dicho esto, señores, vayamos al siguiente punto. Muchos pensaréis que la campaña no es lo más importante y, en parte, tenéis razón. Lo importante, como siempre, es el multijugador en un Call of Duty. Y agarraos, agarraos fuerte. Empezamos con las cosas positivas. Puedo destacaros cinco, principalmente. En primer lugar, el análisis de estadísticas de las armas al crear una clase. Es sencillamente brutal. Es algo que llevamos años pidiendo, que por fin está implementado. Y es una auténtica maravilla, mis dieces. A S.D. Hammer Games por implementar esto. En segundo lugar, la simplificación en el tema de accesorios. Me gustaba tunear accesorios el pasado año, pero más me gusta el sistema tradicional. Así que, para mí, ahora mismo está perfecto. El Time to Kill. Lo destaco como algo positivo porque no lo veo mal. No es mi favorito, prefiero que el sea Time to Kill más rápido. A mí me gusta más. Pero no está mal. Como no está mal, lo pongo en algo positivo. Ok, me parece correcto. El juego me va muy bien de FPS y apenas me ha craseado. Lo pongo como algo positivo, pero realmente es lo mínimo que se espera, teniendo en cuenta que estamos jugando otra vez al Modern Warfare 2. Teniendo en cuenta que es un DLC, que es una ampliación. Teniendo en cuenta que la base es la misma. Tras un año de parches a Modern Warfare 2, ya solo faltaba que el juego siguiese craseando. Pero bueno, como no crasea tanto, lo pongo como algo positivo. Y por último, positivo de multijugador, destacar bajo mi punto de vista la movilidad, que se siente mil veces mejor que la del Modern Warfare 2 del pasado año. Estos chicos, son los puntos positivos que yo encuentro personalmente en el multijugador de este año. Vamos con los puntos negativos. En primer lugar, quiero dejar claro que siento lástima. De verdad, siento verdadera pena por aquellos que habéis empezado en esta saga hace cuatro años. No sabéis lo que es un buen multijugador. No sabéis lo que es divertirse con un multijugador de Call of Duty. Y podéis pensar que sí, porque vuestra perspectiva es la de como máximo hasta hace cuatro años. Pero creedme cuando os digo que no sabéis lo que es un buen multijugador. Cualquiera que haya jugado en la época dorada puede confirmar que lo que estoy diciendo es completamente cierto. Y siento pena por estos jugadores nuevos que se están llevando la peor parte de la historia de la saga, aunque piensen que no está del todo mal. En segundo lugar, aquí está mi principal problema con el multijugador. El multijugador es que sencillamente no es divertido. O sea, el multijugador tiene que ser divertido y el de Modern Warfare 3, para mí, en lo personal, no lo es. El sonido de los pasos está completamente roto. Llevamos cuatro años sin que el sonido funcione. Y ahora nos meten en el silencio mortal para que te pienses que es por eso. Para que te pienses que... ¡Ay, no he escuchado al enemigo porque lleva silencio mortal! ¡No! Es que no funciona. Es que sigue sin estar arreglado. Lo digo siempre. En el año 2007, el Call of Duty 4, el Modern Warfare 1 original, tenía mejor sistema de sonido de pasos que cualquier Call of Duty de los últimos cuatro años, teniendo en cuenta que ahora hay mucha más gente trabajando, mucho más presupuesto, y que la tecnología ha avanzado. No me entra en la cabeza el nivel de, no sé, incompetencia que tiene que haber para no poder arreglar el sonido de unos pasos en cuatro años. Me parece indignante. Y sobre todo, que lo intenten camuflar metiendo el silencio mortal. O sea, es increíble. La siguiente cosa que no me ha gustado nada en absoluto, es el sistema de desbloqueo en la armería. Es lo más absurdo y pesado que han metido nunca en un Call of Duty. Te obliga, te obliga a jugar de forma diaria. Ellos mismos saben que este juego es infumable, así que han metido este sistema para obligarte a jugar con desafíos diarios. No es que incentiven a jugar con recompensas extras como en otros Call of Duty. No, 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 no. Te están obligando. ¿Estamos locos o qué? O sea, ¿desde cuándo tengo que jugar días para desbloquear una Semtex en el multijugador? Estamos perdiendo el rumbo. En siguiente lugar, la cantidad de bugs que tiene este juego, lo siento, no es normal. O sea, se nota que no han tenido tiempo para hacerlo. Fijaos, por ejemplo, en este apoyo aéreo, que por cierto, no solamente me pasó en este, he sacado creo que hasta ahora 5 o 6 apoyos aéreos, de los cuales 4 o 5 han estado bugueados. Pero bugueados al nivel de que te hace respawn fuera del mapa y no te deja volver, porque claro, están las barreras estas típicas invisibles para no poderte salir del mapa, afecta al apoyo, no puedes regresar, o el apoyo te hace respawn dentro de un edificio y dices, ostras, pero si no puedo salir por las propias paredes del edificio. O sea, son cosas que tú dices, tío, están sin testear. No las han probado, porque si tú pruebas esto, te das cuenta de que está roto, de que está mal. No, 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 no tiene sentido. ¿Y qué me decís del tema de las armas? Hay armas que están completamente bugueadas, o accesorios de armas, mejor dicho, que están bugueados. Fijaos en esto. Voy con un brazo pocho por ahí que me impide ver. Tengo que estar jugando con este accesorio, por ejemplo, si me apetece jugar con él, en alguna cosa de una empuñadura, tengo que estar apuntando siempre, mientras avanzo, hacia adelante. Como se me ocurra quedarme parado mientras apunto a hacer hacia los lados algún movimiento o ir para atrás, tengo un tercer brazo que se me está poniendo en la cara. O sea, esto es de no testearlo, discúlpame, porque si tú pruebas esto, a la primera vez que está roto. No está testeado el juego, es sencillamente espectacular. Las rachas. Las rachas son inútiles, ¿vale? Es otro punto negativo para mí. Es frustrante lo que cuesta sacarse un helicóptero, por ejemplo, y no hace nada, no mata. La IA está sin hacer, es como la IA de la campaña. Otro punto negativo que, por cierto, no he mencionado. La IA de la campaña es retrasada, pues es lo mismo que la IA del multijugador. O sea, las rachas de por sí no matan. Las que van por IA no hacen nada y las que tú usas suelen estar bugueadas. O sea, las rachas son en sí mismas inútiles. Dejo de lado que no han metido ninguna otra, ¿vale? Que no hay cosas nuevas en cuanto a rachas y que son las mismas del pasado año o alguna que han cogido de otro Call of Duty tipo el mosquito que es el dron cazador de Black Ops 2. Eso lo dejo de lado, ¿vale? El tema es que no funcionan, es que son inútiles. Y ahora es cuando viene el supercombo de la muerte. El skill-based matchmaking. El skill-based matchmaking de este juego está muy fuerte. Hace que no te puedas divertir en el multijugador. Y no, no se trata de jugar contra mancos todo el rato ni la frase típica de claro, es que lloráis porque no sacáis partidas. Acabo de subir hace unas horas. Una bomba nuclear que me he sacado literalmente sin querer. Claro que podemos sacarnos partidas. Ese no es el punto. El punto es no jugar partidas competitivas todo el rato en la sección de partidas públicas. Es más, te lazo a la pregunta ¿A quién le importa sacarse partidas en 2023? ¿De verdad pensáis que los creadores de contenido estamos preocupados por no sacarnos partida? Si son los vídeos que menos apoyos tiene, si a la gente le da igual. La creación de contenido, la sección de subir partidas, Live 2.0 y tal, está muerto a día de hoy. Y se lo han cargado por esto, por el skill-based matchmaking porque a la gente no le interesa verlo, no le interesa jugarlo. Se han cargado esta faceta tan bonita del multijugador que era sencillamente pasarlo bien. El skill-based matchmaking trae muchos más problemas. Los respawns de este juego están completamente rotos. ¿Cómo es posible que copies los mapas del model Warfare 2 y no copies los spawns? ¿Pero en qué cabeza cabe pensar que a día de hoy tienen capacidad para poder desarrollar unos spawns que funcionen? No hace falta ni siquiera control-C, control-V ya que copias los mapas, ya que reciclas todo, recicla también los respawns. Se han visto barbaridades durante estos días porque la lógica de respawns no está bien hecha. Fijaos el gameplay de fondo, esto afecta a los mapas directamente. Los mapas en general considero que son geniales, son en general. Son los del Modern Warfare 2 del año 2009. Han demostrado durante más de una década que son increíbles. Algunos son grandes, sí, correcto, pero mirad los gameplays de la época. Aunque los mapas fuesen grandes, la gente se movía. La experiencia era genial, pero como la gente ahora mismo no se mueve por el skill-based matchmaking y los respawns están rotos, la experiencia que tienes es nefasta. Dios mío, es que no lo he pasado peor en un Call of Duty multijugador en mi vida, de verdad. Como busca por habilidad, otro punto negativo y no por conexión, la conexión también es nefasta. Los enfrentamientos son inconsistentes. No es que la hitbox esté mal hecha, es que el netcode va mal. Va mal porque prioriza la habilidad antes que la conexión. No se ha pasado a veces que decís ostras tío, le he metido 5 balas a este enemigo, se ha girado y me ha matado en dos milésimas de segundo, o sea, le estoy yo disparando antes de que él reaccione. Él reacciona mientras sigue chupando mis balas. Se gira, me dispara mientras yo le sigo disparando y el que muere soy yo y dices pero vamos a ver, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es otro daño colateral del skill-based matchmaking. La conexión no va bien, hay ráfagas de paquetes, problemas de latencia en los servidores, hay desync por el skill-based matchmaking. Te amarga, como digo, la experiencia. Y es que encima el skill-based matchmaking de este juego está fortísimo. Si juegas solo, es un infierno. O sea, lo estoy viendo de fondo. Esto es jugar solo, sin trampas y sin cosas raras al multijugador normal. Me tengo que ir al modo invasión. Es lo único que más o menos te puede salvar. Más o menos. Esto es una pena. O sea, esto es una vergüenza. Da igual lo que arreglen el multijugador. Da igual lo que hagan. Mientras no quiten el skill-based matchmaking, los multijugadores de Call of Duty van a nacer muertos. Y a las cuatro semanas, como mucho, nadie quiere saber nada. Digo como mucho porque en este Modern Warfare 3, vamos, nadie quiere saber nada. desde el día uno o desde el día dos. Ha durado tres días, como quien dice, y está, como digo, a puntito de morirse ya. Dios mío, llevo 17 años jugando a Call of Duty. Jamás en mi vida he tenido una experiencia tan nefasta como la he tenido en este juego. Nunca he tenido una experiencia tan aburrida y tan frustrante como en este Call of Duty. La gente no se mueve. Las partidas terminan casi todas por límite de tiempo. Es infumable. Infumable. La única partida medianamente normal que he tenido en una semana es literalmente la bomba nuclear que os he subido hace unas horas en el canal. En una semana jugando todos los días. La realidad, insisto, es lo que estáis viendo de fondo. No se puede jugar. respawns rotos la gente no se mueve el skill base está altísimo es normal que este juego esté a punto de morir. Lo entiendo perfectamente. Me duele pero lo comprendo. Esta es mi opinión sobre el multijugador una experiencia nefasta la peor que he tenido en 17 años jugando a esta saga. Vámonos con los zombies empecemos con las cosas positivas. El punto bueno que tiene es que no es tan malo como se esperaba. Esa es una realidad. Se esperaba que fuese horrible os lo dije creo que como nadie confía en este modo a nada que sea bueno a la gente le va a gustar y eso es justo lo que ha pasado. Nadie esperaba nada del modo zombies y no es tan malo como no es tan malo es divertido. Te lo puedes llegar a pasar bien sobre todo si haces las misiones y sobre todo entiendo que si juegas con amigos porque yo de momento he jugado siempre solo pero puedo imaginarme la experiencia jugando con amigos haciendo misiones y demás. O sea, el modo zombies está bastante correcto correcto ¿vale? Parte negativa si vas a hacer los contratos se vuelve muy repetitivo no hay mucha variedad de contratos todo está scripteado igual las animaciones son las mismas los diálogos son los mismos en 4, 5, 6 partidas el modo se hace muy repetitivo en ese aspecto pero bueno si no vas a por contratos y vas a por misiones la cosa cambia así que en general diría que los zombies sin más o sea, para lo que tenemos hoy en día está bien es mejor que DMZ lo cual no es difícil es mejor que el modo zombies de Vanguard que siendo el peor de la historia pues tampoco es difícil así que creo que los zombies sin duda es lo mejor que tiene el juego sin duda y tampoco es que sean unos zombies tipo los de Black Ops 2 o Black Ops 3 o Black Ops 1 no, 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 no es que están bastante correctos y que son ciertamente divertidos por lo que para mí como es lo único lo que te puedes divertir en el juego medianamente creo que los zombies es lo mejor que tiene Modern Warfare 3 sin duda así que dicho esto chicos conclusión bajo mi punto de vista estamos ante un insulto a esta saga una falta de respeto a su comunidad y por el valor que tiene 70 u 80 euros creo que sin duda es el peor Call of Duty de toda la historia hemos tenido COTS malos sí pero ninguno hasta ahora había sido un update de movimiento esto es Modern Warfare 3 es que no es ni un DLC es un update de temporada es un parche con ajuste de movimiento en mapas reciclados y uno de los skill based matchmaking más fuertes que han metido nunca teniendo en cuenta que es un DLC del juego anterior y lo que vale para mí el Modern Warfare 3 roza la estafa lo tengo clarísimo Modern Warfare 3 creo que es el ejemplo perfecto de lo poco que nos respeta Activision a día de hoy creo que es la culminación de 4 años vacilándonos exprimiéndonos el dinero e intentando atraer a una nueva fanbase que no solo no sabe de Call of Duty sino que es una fanbase que por jugar Warzone en su día se piensan que saben algo de la saga los soldados perfectos para Activision gente nueva que se deja manipular por falta de conocimiento me pregunto que hubiese pasado si este juego llega a salir en medio de la época dorada de Call of Duty con este skill based matchmaking a 70 o 80 pavos reciclando todo con una campaña nefasta la comunidad de hace unos años hubiese incendiado las oficinas de Activision sé de lo que hablo estuve en aquella época hoy día te encuentras a gente por redes sociales defendiendo este juego diciendo no lo juegues si no te gusta dime amigo que alternativa hay hoy en día hoy en día no hay alternativa Modern Warfare 3 al menos para ahora hasta que salga Warzone con la implementación del movimiento el mapa y tal o hasta que salga X de Fallant esto es todo lo que hay y lo que hay es una pena hoy día no recomiendo comprar el Modern Warfare 3 vale es evidente no vale 70 pavos ni 80 ni creo que lo vaya a valer nunca 70 pavos 80 para que para sacar unos camos que en dos meses no le importa a nadie si eres creador de contenido pues todavía lo puedo llegar a entender pero si no lo eres para mi este juego es absurdo o sea estás pagando 70 pavos 80 pavos para jugar lo que tendría que haber sido el Modern Warfare 2 hace un año si algún día lo encontráis por 20 o por 30 euros pensáoslo correcto creo que su precio es justo pero por 70 u 80 creo que no merece la pena en fin la nueva era de Call of Duty creo que este juego es su máxima expresión sin duda yo solo pido una cosa y es Microsoft por favor sácanos de aquí esto es todo chicos os leo en comentarios como os digo me da lástima lo que es este juego lo que significa lo que representa como han mancillado el nombre de Modern Warfare 3 es normal que todo lo malo que le está pasando le pase es normal y espero que aprendan de esto al menos Microsoft porque ya sabes que Activision le da igual todo pero por lo menos Microsoft sin más esta es mi opinión final no creo que cambie no va a cambiar porque el juego no va a cambiar por mucho que quieran el skill base va a seguir estando la gente va a seguir campeando las partidas van a terminar por límite de tiempo los respawns van a seguir rotos los pasos no van a funcionar el multijugador está sentenciado que los zombies vayan mejorando no lo dudo pero fuera de eso mi opinión no va a cambiar así que chicos aquí habéis tenido mi punto de vista final la verdad para mi acerca de Modern Warfare 3 os leo como digo en comentarios un buen like se agradece gracias chicos por acompañarme y espero que valoréis el deciros las cosas tal cual las pienso sin tapujos a pesar de que esto pueda suponerme algún problema con Activision que ya digo estoy dispuesto a pagar este precio no van a censurar mi opinión bajo ninguna circunstancia Alpha no está en venta pero por lo menos espero que lo valoréis un buen like chicos para ello gracias por acompañarme gracias por escucharme y deseando lo mejor a esta saga de cara a un futuro hasta aquí el vídeo de hoy hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.